Hola amigos de Global IT, comenzamos un nuevo programa. JC, qué bueno que estás de nuevo a cuenta por acá en Global IT. Pues aquí estoy de nuevo. Qué bueno que me reciben. Muchas gracias. Felices como siempre. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante y que llevamos aquí mucho tiempo platicando sobre las pantallas, sobre cómo ha sido esta evolución, el desarrollo y tenemos siempre un invitado de lujo. El es Einar Alvarado, él es el gerente de televisión en Home Entertainment. Sonny, ¿cómo estás Einar? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido de nuevo. Oye, pues felices de tenerte por acá. Sé que hace algunas semanas tuvieron lanzamientos interesantes. Todo esto viene obviamente de lanzamientos que tuvimos a principios de año y que poco a poco van llegando a las casas aquí en la Ciudad de México, más bien en todo el país. Pero quisiera que nos contaras un poco el tema de la inteligencia artificial a finales del año pasado. Empezó a llegar mucho, a calar hondo. Pero es algo que hemos venido hablando, por ejemplo, en electrónica de consumo desde hace mucho tiempo, que Sony ha trabajado mucho en muchos de sus productos hoy en día. Cuéntanos cómo llega la inteligencia artificial a, por ejemplo, esta monstruosidad, esta belleza que es de Sony, ¿no? La inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, está en auge, está en boga. Entonces, hoy la inteligencia artificial ya está en televisores, está en nuestras barras de sonido, están muchos artículos de Sony, pero enfocándonos en la televisión, pues es sumamente importante, porque la inteligencia artificial te va a permitir poder tener televisores más grandes y con una excelente calidad de imagen. Hay algo que siempre el consumidor busca, es, ¿qué? Ustedes lo saben. Tamaño. Tamaño más grande. Tamaño sí importa. Es correcto, el tamaño importa. Y siempre que vemos una televisión pequeña, siempre decimos, oye, qué bien se ve esa televisión. Y a veces, si la televisión grande, aunque tenga la misma resolución, pues no tiene todas estas tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen, pues llega a verse diferente a la pequeña. Por lo tanto, esto Sony lo sabe e integra tecnologías de inteligencia artificial, como el procesador XR cognitivo, para justo eso. No importa que tu televisor sea hasta de 98 pulgadas, no importa. Vamos a asegurarte que todo el contenido que veas, se vea con excelente calidad de imagen. De hecho, y precisamente sobre el procesador Cognitive Processor XR, cuéntanos, ¿cuánto tiempo les tomó desarrollarlo y cuál fue el objetivo? Bueno, el desarrollo tiene, lo lanzamos en el 2021, sin embargo, lleva muchos años atrás. Podría decir que más de una década llevamos desarrollando esta tecnología, porque recordemos que el procesador de grado cognitivo no es una inteligencia artificial tradicional. Esta es la primera vez en el mundo que una inteligencia artificial entiende qué es importante para el espectador. Y esto va relacionado al punto focal. Entiende cómo vemos y cómo escuchamos los seres humanos. Y con base en eso, con ese criterio, va a procesar la imagen. Es algo, en verdad, fantástico. Y esto lo está haciendo la televisión. Este año se agregó un nuevo proceso interno que se llama XR Clear Image, con el cual comúnmente nosotros adquirimos, vemos un video, un concierto viejito, no sé, YouTube, Steam. A los ochentas. A los ochentas. Cuando había música. Y en ocasiones, ¿qué sucede? Ese contenido nació teniendo una resolución baja. Hay procesos que hacen de escalamiento, sin embargo, no te aseguran que el resultado sea fiel, que sea libre de imperfecciones. Hacen su trabajo de escalamiento y listo. Este nuevo proceso que tiene nuestro XR va a detectar cuál es la señal de origen, no cuál le llega. Porque hay veces que nos llega un video que dice 1080, tú lo abres y dices, oye, no se ve como 1080, ni como 4K. ¿Por qué? Porque viene escalado. Entonces, el procesador lo que va a hacer es ir hacia el origen de la resolución para desde ahí empezar a masterizar el contenido. Y recordemos que escalamiento es una cosa y masterización es otra. La masterización requiere de un proceso más complejo, más elaborado, sin embargo, con mejores resultados. Y esto ya está en todas las... Esto va a estar presente en las Bravia XR. Ok. Esto es súper importante, ¿no? Porque es cuando de repente llegas a ver tu contenido tradicional, una serie, no sé, de Friends que fue en los 90, y lo ves en una televisión normal y dices, ah, ok, es como lo vi hace 30 años, ¿no? 30 años, una locura. Y de repente lo empiezas a ver en estas televisoras donde empiezan a escalar y trabajar. Y dices, bueno, creo que tiene hasta más frames por segundo, se ve más nitidez. Dices, parece que fue grabado ahorita. O sea, realmente hay una gran diferencia y es donde dices, no es lo mismo una cosa con la otra, ¿no? Es correcto. Y es por eso que es importante... Yo siempre le digo a los consumidores, la gente que me pregunta, oye, ¿cuál es el mejor tip cuando vaya a escoger una televisión? De entrada, lleva un contenido, el que tú quieras, el que a ti te guste, pero además exige una demostración de producto. Porque yo te puedo decir mil cosas. Sin embargo, una demostración per se del producto te va a entregar lo fiel, lo que realmente vas a llevarte a casa. Y en ese sentido, pues, este tipo de hábitos te van a llevar a elegir el mejor producto a casa. Increíble, increíble. Súper bien. Y lo que comentas, el tamaño que importa. ¿Cuál sería tu recomendación como marca para decir, en una casa promedio mexicana, de repente vemos televisiones impresionantemente grandes en un espacio muy pequeño. Entonces, ¿cómo afrontan ustedes esta situación? ¿Qué aconsejan a los usuarios? Mira, hay una regla bien fácil y nosotros... Es algo muy técnico, no tenemos tiempo de explicarlo, pero hay una regla bien fácil. Una televisión de 55 pulgadas se puede ver a una distancia de un metro. Y tú dirás, oye, pero un metro es algo muy corto, ¿no? Es un tiro muy corto. Sin embargo, esto va relacionado con el campo de visión humano. Es una recomendación. Sin lugar a duda, sabemos que llegamos a tener dos metros, dos treinta. Está bien, pero no pasa nada si tienes una televisión grande en un espacio pequeño. Solamente asegúrate de que esta tele tenga la suficiente tecnología para poder brindarte calidad de imagen. Y también que tenga toda la conectividad. Por ejemplo, el sonido de una tele es muy bueno y son muy ricos. Sin embargo, hoy en día es una excelente opción, en verdad es una excelente opción, colocar una soundbar. Porque la soundbar te potencializa el sonido del televisor, haciendo que la experiencia sea todavía más rica y más realista. Eso está increíble, Inar. Y cuéntame, nos queda poco tiempo, pero sí me encantaría que nos contaras un poco de estos nuevos modelos que presentaron hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México que ya empiezan a bajar. Sí, creo que es por ahí A80L, X90L. Estoy leyendo porque no me lo sé de memoria. Perdónenme, X77L. Pero que también tienen como este combo o lo importante que es una soundbar, que es llegar a otro nivel. Cuando ya tienes, por ejemplo, un zoom buffer, una barra, es cuando tu experiencia, a lo mejor en conciertos o en películas, la verdad es que hace un diferenciador, aunque sé que estas televisores vienen con mucho sonido, pero a veces necesitas un poquito más, ¿no? O sea, todas tienen excelentes sonidos. Sin embargo, vuelvo a repetir, una soundbar en verdad es un excelente accesorio para tu televisión el día de hoy. Entonces, yo aconsejaría a los consumidores que cuando vayan y soliciten estas demostraciones en piso de venta, también se tomen el tiempo para ver si por ahí hay opción de colocar un accesorio como estos, porque sin lugar a dudas es una excelente experiencia ver una genial calidad de imagen, pero también el sonido que te envuelva. Ah, claro. Es increíble, porque incluso contenido viejito se puede disfrutar de otra manera, como nunca lo habíamos hecho, si tú colocas una televisión con todo este tipo de tecnología que hemos hablado, más una soundbar. Qué maravilla, qué maravilla, Inar. ¿Y cuándo llega la inteligencia artificial a las soundbars? En soundbars ya tenemos, de hecho, inteligencia artificial, porque incluso si un contenido llega a tener menos calidad, también hay algunas de nuestras soundbars que ya tienen inteligencia artificial para que a través de un proceso mejore esa calidad. Excelente. Y todo lo estamos pensando para que la gente viva una experiencia increíble con Sony. Excelente. Increíble. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Inar, ¿dónde podemos comprar hoy en día estas nuevas pantallas soundbars? ¿Qué tiendas están? Y también, creo que también lo pueden hacer por internet, ¿no? Ya, de hecho, ya están en muchos distribuidores en México, pero también los invito a que visiten store.sony.com.mx y ahí van a encontrar características, promociones, precios. Entonces, pues ahí es el lugar donde deben de ir. Increíble, Inar. Bueno, pues esto fue, obviamente, conocer cómo está la inteligencia artificial y en la electrónica de consumo, principalmente en las pantallas. Y bueno, continuamos, ¿no, JC? Síganos en nuestras redes sociales como Global IT Media. Gracias por estar con nosotros aquí.